Muy buenas y bienvenidos al canal Bueno, pues 4 minutos faltan para el partido de Champions contra el Gremium A ver, el partido contra el Gremium al final con la tontería de quedar segundo Pues se ha convertido en un partido decisivo Que me puede dejar fuera de... Me puede dejar fuera de la Champions Si pierdo, por más de 2 goles Bueno, yo espero ganar, la verdad Le gané en el partido de ida 3-1 sin mucho problema Todo era por quedar segundo para evitar a Boca Juniors hasta la final Pero bueno No hay problema, se le gana al Gremium y se pasa de ronda Otra cosa es el partido de liga de esta mañana Esta mañana sí que me ha afectado a mí el bug Y además me ha afectado en dos cosas Primero no podía utilizar las bonificaciones Y además He hecho polvo a todo el equipo Los he dejado a todos sin energía Incluso he tenido que asignar algún maletín Y no había manera de subir las bonificaciones al 10 Y encima El muy cabrito Me dice Si conseguimos mejores bonificaciones de entrenamiento Pasaremos de empates a victorias Esto es de ser cabrón El caso es que tampoco es excusa Que no pudiera darle a las bonificaciones Porque el partido iba perfecto Vale, que tenía algunos suplentes Tenía algunos suplentes Como Vlácevic, como Pérez Si, tenía No tenía A Páez en el centro del campo Pero bueno, estaban Iván Iman y Moreno Que no son malos jugadores El partido iba perfectamente Iba yo ganando Hasta la segunda parte Que ha sido Un aluvión Pero un aluvión A lo bestia De ataques de ellos La posesión 60-30 Si es que no tiene No tiene lógica esto Pero bueno La Liga no va tan mal Porque resulta que El que iba primero El del equipazo Ha empatado Contra el penúltimo Si es que hoy están pasando cosas rarísimas Ha empatado contra el penúltimo Que eso sí que tiene delito Y con uno menos En fin Que mañana tengo un partido Decisivo Mañana juego contra el que va tercero Y pasado mañana El que va tercero Juega contra el que va primero Hombre Lo ideal sería Que yo mañana gane Y que pasado mañana El que va tercero Gane al FD Mier FD Mier Suena mal FD Mier Dere Que tampoco suena mucho mejor Pero bueno Que eso sería El mejor de los panoramas Que yo gane mañana Y que pasado mañana Y que pasado mañana Ese equipo Le gane a él Este En realidad Está haciendo una buena temporada Este equipo Y Tiene un Tiene un equipo apañado Tiene un equipo apañado Yo creo que puede ganar Al FD Mier FD Mier Y hace un rato Quejaremos Quejaremos Al menos por ahora Ahora ha entrado Encima del partido De esta mañana Los dos teníamos La camiseta blanca Y no se enteraba uno De Quien estaba atacando Y quien estaba defendiendo Ha sido un partido De verdad Espectacular Venga Ahí está Ranser Esto es gol de Ranser Ah pues no No es gol de Ranser Escucho unos golpes Por aquí Y no sé de qué Me estaba poniendo ya Histérico Esa jugada Venga Hombre Bueno Tío Es que No se pueden perder Esos balones Perdiendo esos balones Esto es como en el partido Contra el Titán Perdiendo esos balones En defensa Está claro que no Venga hombre Pega ahí Un carrerón De los tuyos Uff Pero No me está gustando Nada El partido El partido Tiene una pinta Horrible Eso tiene pinta De que va a ser gol Si lo estaba viendo Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Como solucionamos esto Vamos a atacar por las bandas Vamos a atacar por las bandas Ahí está el gol Ochoa no falla eso Bueno pues todo tranquilo por ahora Vamos a quitar Vamos a quitar las contras Porque si ese dice que el rival sabe como pararlas Pues pasamos de contras Bueno nos vamos al descanso En el descanso sacamos a Vergara Hombre yo con un empate Con un empate voy bien despachado Así que a mí no me A mí con un empate me sobra Pero Eso tiene que entrar Gol Vale Este resultado es mucho mejor que un empate Con un empate A ver Cómo termina esto Vaya Podría haber terminado con un Con un golito La verdad es que se ponen ahí a tocar la pelota Nacho Y al final tiran un tiro Claro, no estoy haciendo caso al Al asistente Y así me va Oh Están habiendo palos En este partido Venga, no le puedes Dejar que se dé la vuelta ahí, tío A ver qué ha hecho este hombre No, pues me ha colocado ahí Tres delanteros Que están muy bien Pero Hombre Yo ¿Dónde he puesto yo a este? De todas maneras Yo no estoy seguro Pero me parece Que Que con un 3 a 2 para él Todavía paso yo Así que le quedan 9 minutos Para marcarme Dos goles Pero esto es lo que tiene mi equipo Esta temporada Oye Dan una de cal y otra de arena Ganan cuando quieren Y pierden cuando yo no quiero Es que hacen lo que quieren O sea Lo que no pueden hacer Es partidazos impresionantes Y luego otros partidos Que Que dan pena Bueno Bueno pues un 2 a 2 Que Me deja más contento a mí Que a él Sobre todo Porque Él se queda fuera Así que Me clasifico Y me enfrento Grupo D Contra Este caballero Bueno Tiene un buen equipo Tiene muy buen equipo Y mañana Este partido Que es el partido Que tengo que ganar Como sea Hemos tenido la suerte En contra Ya, ya, ya En fin Pues Por cierto Mañana creo que es el partido De vuelta A ver Vale Mañana a las 6 y 39 Es el partido De vuelta Contra Boca Juniors En principio Si no me cambia la hora Pues lo daré en directo Son las 6 y 39 Pero bueno Yo si no cambia la hora Y no pone una hora Rara de madrugada Lo daré en directo Si cambia la hora Pues va a tener que poner Una bastante tarde Porque a las 7 y cuarto Y a las 21 A 08 Tengo Tengo los partidos De la asociación Así que Pues eso Tendrá que ponerlo Bien tarde Bueno Ya veremos Como será el partido Él querrá darme Una paliza Y yo Pues que no me la ve Pues como siempre Así que Mañana veremos Si paso de ronda O no paso de ronda Así que Un saludo a todos Y hasta mañana Come and get it Sigo Gracias por ver el video.